Hola, hola, ¿cómo están? Soy J. Cuachapey, aquí andamos en la chimenea haciendo un rico y delicioso pollo asado, pollo fileteado, tu mejor opción. Aquí en un humilde casita, en fraccionamiento de los palmares, el primer paso que se va a hacer ahorita aquí, yo ya puse la leña, puse pollo a leña, voy a limpiar la parrilla, y si conoces una primera ama que quiere venir para acá a comer conmigo pollo, etiqueta la primera ama, y pues si me la traes te doy pollito para etiqueta una primera ama, que esté conmigo toda la noche. Saludos y bendiciones, tutorial como asar pollo en la chimenea. Ahora lo que voy a hacer es bajar la parrilla. ¿Cómo se baja la parrilla? Ahorita que la parte mejor, tú me tomas el chiyote, 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 para que salga. Digo que tú me tomas, por si captamos una desgracia. Espérenme, van a tomar el video. Espérenme. Mira, agarralo así, para que salga con ganas. Así pues si de repente, lo que voy a hacer aquí ahora va a dejar caer esta. Ahí está, la dejo caer, un poco, un poquito, ahí está. ¿Ya vieron? Ahora, ya que está caliente esto, con una cebolla como esta, típica, a María de preferencia, le vas a hacer esto. Así es. Lo limpia. Ahí está caer, ahí está caer. Ahí está caer. El abrazo quemado. Cheque bien y rico, a ver, otra vez, otra vez. No, apárate. Agarralo bien. No, no, no. Está caliente. Vuelve a la encajar. ¿La encaja otra vez? Sí, pero así, nada más le veo porque luego... ¿Leves son? Sí. Ahí está. Chequen chicos, leves son, ahí va. No la aprieten, nada más pásala así por encima, para que no raspe la... Ay, sincero. ¿Qué es esa cosana? En toda la parrilla. Por aquí. ¿Ya? Caliente que está esto. Chequen, ahorita la siguiente paso es poner el pollo. Ya que voy a poder abrazar aquí. Ay, güey. No me quemen, pero soy de futuro preciosa. ¡Ay, ay, ay! Siente mi gacho, ¿no? Los vellos, ¿cómo se me quemaron? Ahí está. Ahora chequen, lo que voy a hacer aquí, agarro un pollo como éste. Chequen bien. Se va a poner aquí en esa esquinita. Uno, uno, uno. Mientras, mientras. Vamos para los dos, uno para ti, uno para mí. Se gana el tuyo chiquito. Chequen bien y también vamos a hacer lo que es la esquina. Ahí está, chequen. Pollo y vamos a hacer unos chiles. Chiles toreados, chiles ganando. Entonces vamos a hacer primero uno. El chilote. Todo lo que compartan, recuerden que los voy a apuntar. Se van a ganar una pieza de pollo, un platillo de pollo. El platillo de pollo lleva pollo, su chilote grande. Y lleva unos salchichones, así grandototes. Y va a llevar también, vamos a poner lo que es... ¿Cómo se llama? Frijoles charro. ¿Cómo están los frijoles? Vamos a ir a la parte de abajo de los frijoles, ahorita. Espagueti puré. Espagueti puré. ¿Quién se quiere ganar pollo? Oye, oye, ¿cómo se comparte? ¡Ay! 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 Ahorita en la parte de abajo, vamos por la olla, por poner aquí en la esquina. Chequen lo que voy a hacer, vamos en la parte de abajo, vamos a ir a... Vamos a ir a... a traer, ¿cómo se llama? El... 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 Por que está agua también. Agua también, pero agua está abajo por la aguita. No, no se ve. Este pan lo que vamos a hacer ahorita, es que ya le puse aquí lo que todos los frijoles, lo puse con agua, ya le hecha está. ¿Quieres que le pongas leche picada o con pollo gruelo o con la leche picada o así está ahí? No, o sea, sí mero... ¿Este? Sí. Bueno, vamos a ir a la parte de arriba a poner esto. Chequen los frijolitos. Vamos para arriba. Frijoles, dime. Frijoles en leña. Agua. 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 no, dale, aquí mira, cuídame a mí un momentito así, mira, perfecto dice aquí, Samari te amo, Diego, muchas gracias ala para que no se mudara la de esto, ¿o qué? ahí está vamos a voltear esto para acá salud a la mera ñonga la mera ñonga se la antoja la mera ñonga se la antoja el pollo chinchero mira ya 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 tengo hambre se va a hacer quisiera ser en tu lugar esto va a quedar con algo que ya es pura bracita y es lo que se ya está bueno todo se cambia vamos a poner el pollo para que haga un corte perfecto pero acomodado acomodamos lo que es aquí también el pollo vamos a poner más pollo el pollo se va a acomodar poco a poquito ahí está ahora el pollo de este lado aquí ahí está no me he pegado ahí está cuando van 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 pollitos vamos a poner otro pollo también ya está terminando todo el jugoso esto le vamos a poner más pollo ahí está ahí está ahí está y le cae más todavía aquí hay un pollo todavía pero ahorita por un pollo de estos pollitos cuídanos este le vamos más pollito puro pollo chicken unos salchichones estamos unos salchichones ahorita los salchichones los voy a hacer en la parte de abajo para que vean cómo va a quedar un tutorial fácil y sencillo cómo hacer pollo cómo preparar también frijoles a leña tu mejor opción todo lo que estén compartiendo se van a ganar una pieza de pollo solamente por compartir vamos a ver quién va a ganar ahí vemos el pollo voy a ir en la patina si quieres te dejo aquí entonces yo corto la yo voy a ir a cortarla así vamos a cortar la salchicha loco que no pasa nada o la corto aquí 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 hay todavía aquí pollo vamos a poner más pollo para tener para que tenga calentado no pero ahorita que se para que se cosa bien esto está bueno ya me parece ahí están quedan bien en esta limita voy a ir por la salchicha chequen bien ya le estamos aquí vamos a necesitar esto para acá y esta basura abajo para que se corte abajo ahí está esto es lo que da sabor la basurita y voy a ir por la salchicha y un plato vamos a poner la parte de abajo vamos a poner la salchicha vamos a poner la salchicha como se hace la salchicha la salchicha la abre de aquí tenemos salchichón, chiote el salchichón se tiene que ahí está bien miren yo creo que se ve así es muy bien el salchichón el salchichón se parte así agarras un salchichón así con lujo de detalle vamos a poner el fray para que luzca más con el flash a ver el flashcito a ver aquí chequen bien la salchicha la salchicha se va a partir a la mera mitad esta salchicha que ves usted aquí se parte a la mera mitad le vas a quitar el hule o con el hule la conserva la verdad que sí chequen bien voy a poner mejor la cámara así ahí está está mejor así chequen bien la parte de así ahí está salchichón sacamos el salchichón vamos a partir aquí ese salchichón el salchichón así se parte ahorita nos lo vamos a disfrutar si quieren ir para acá tragan 5 kilos de carne cada quien los invito solamente déjense venir ok ah uy uy la orden la estoy dejando en 180 la orden viene pollo viene salchichón y viene frijolitos por 180 pesos ese dinero va a ser recolectado para llegar a un lugar para un desamparado no de la calle en situaciones de calle se le va a ayudar vamos a sacar el chinchón vamos a llegar aquí ya que aparte de esas salchichitas vamos a ver esa salchichita la vamos a poner en un lugar aquí visible aquí para que se cosa poco a poquito a fuego lento vamos para la parte de acá a poner las salchichas ahí vamos despacito nadie nos lleva a la carrera vamos despacito despacito ya pusimos esto ahí ahí está oh my god que tutorial tan rico vamos a ir por el cuaderno por el cuaderno para apuntar a la raza la raza ya está compartiendo si quieren llevar una orden de pollo pollo hecho por chico HP futuro pressing vamos para la parte de abajo quien si va a ganar el pollo la renta de la quinta 1500 1500 por 10 horas renta de la quinta donde cuerno chinchero donde dejé el médico cuerno bofo yo tenía un cuerno estaba apuntado acá está quien compartió ya compartió Javier Tinanjero Javier Tinanjero ya está Javier Tinanjero la quinta la renta 1500 con su chimenea y todo ese rollito para que se emocione la raza ya se ha apuntado Javier Tinanjero vamos para la parte de arriba para que el pollo no se vaya vamos a apuntar a José Ramón Fernández que ya compartió José Ramón Fernández ya está Fernández vamos a ver quien se va a ganar el platillo de pollo un platillo de pollo y te dejas venir ahí está el pollito ahí va agarrando el color del pollo que te hace falta para llegar ahí tráete carne tráete unas carnes y unas caribes unas carnitas y caribes Ramírez aquí si puede estar le ponen un kilito de carne dos kilitos de carne de cocina de diez millos o de flecha para que te dejes venir para acá y disfrutar de esta delicia de pollo y aquí vemos lo que es el aquí vemos los frijoles que se están atando poco a poquito le metemos otra leña abajo para que esté mejor ¿cómo se siente bien la llama? o le ponemos más leña ¿está bien? saludos a Devani vamos a ir a la parte de arriba chequen bien vamos para la parte de arriba para que vean que es lo que estoy haciendo yo en la parte de arriba y como se mira la parte de arriba saludos a Devani me voy a subir nada más alto 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 jamás sin esperar y los voy a apuntar chequen bien me voy a subir en un cuarto piso aquí estoy en el segundo me subo para el tercer piso chequen bien me subo al tercer piso tercer piso y los apunto voy a subirme al tercer piso aguanteme voy a subirme para el tercer piso me voy a ir mero arriba al tercer piso chequen aquí estoy aquí a ver déjame aquí me encuentro en el tercer piso yo me voy a subir en el cuarto piso chequen bien que partido va a jugar hoy chequen bien aquí estoy en un tercer piso me voy a subir mero arriba chequen como se ve mero arriba quiero ser un cuarto piso aparte del tercer piso quiero que ustedes ven ya estoy simbrando aquí ya puse la maera ya puse la maera ando simbrando ando simbrando ahorrándome la mano de obra y regalando mi mano de obra gratis déjenme su mero arriba a ver si no me la parto si aquí se ve bonito te imaginas en el cuarto piso vamos para el cuarto piso a ver si no me caigo déjenme pongo el celular acá se ve con todo aguantenme ahí voy ya llegué estoy en el cuarto piso no estoy en un tercer piso me encuentro en un cuarto piso oh my god si gana tigres vamos a rol después de la carnita asada mira cristi me encuentro en un cuarto piso oh my god soy el rey del mundo soy el rey del matamoros y del mundo del universo a wij 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 dicen que van a como van cuatro cuantos américa contra quinta cuantos me encuentro en un cuarto piso aquí va a ser mi cuarto que voy a ser un cuarto pequeño de aquí para acá un minicuarto voy a ser un minicuarto Y en la parte hay una terracita para mi Mi cuarto va a ser el cuarto piso Va ganando Tigres, Tigres va ganando Tigres de corazón, Tigreño de corazón Wow ¿Te imaginas? Tercer piso y aquí voy a ser un cuarto En el cuarto piso, el techo de mi recámbara Aquí va a tener un cristal ¿Dónde puedo mandarse un cristal de espejo? Le vamos a poner un techo de cristal de espejo transparente Para que luzca con Ana Saludos a Edgar Alamillo Saludos a Mauricio Valdés Mira Mauricio Valdés Estamos de lo más alto Mucho tráfico, reporto tráfico Reporto tráfico en Palmares Demasiado tráfico Tengan cuidado al conducir en Palmares Yo te recomiendo que te vengas por la brecha Hay una brecha por la parte de atrás Hay mucho tráfico en Palmares Ahí estamos checando, avenida Paso de los Palmares Avenida Paso de los Palmares Palmares, tu mejor opción para vivir y erradicar Déjate venir a Palmares, Palmares Vamos a ver que onda Habíamos un carro blanco que está pasando Mucho carro Se ve todo bien cerquita de celular Impactante cámara que impresiona Está el primer Oxxo Y a la mera entradita aquí está mi humilde casa De cuatro pisitos Ya voy a poner el cuarto piso A lo mejor en estos días Primero hay que poner la placa Siguen viniendo carros Allí está siniestra El problema es cómo me voy a bajar Aquí se ve Soriana Vamos a voltear la parte de atrás Impactante Asombro que asombra ¿Dónde se miran los saquitos? A ver, ¿a poco sí se ve? ¿Ira para arriba? Y checa la cámara No, tiene buena resurrección Checa la dirección A la máquina Si mira con ganas Si mira Si mira bien cerquita Eso que es la cámara del en vivo Si le pongo la cámara de Vivo en HD Se mira más cerquita todavía Estoy aquí en mi casa En Palmares No, porque yo estoy haciendo pollito Yo estoy invitando a alguien Que venga para acá a comer ¿A quién invito? Ocupo una primera dama Que quiera venir a comer aquí Una primera dama Que quiera comer aquí conmigo Una primera dama Etiqueten una primera dama Que se venga a comer conmigo Le estoy preparando Un rico y delicioso pollo Aquí en mi casa En Fraccionamiento Los Palmares La casa de la entrada La casa más alta de Palmares Voy a poner un cuarto piso Para matarle gallo A mis compañeros de Palmares Esa la puse de cuatro pisos Ahorita voy para el tercer piso Ya me lo acabo el tercer piso Y voy a hacer el cuarto piso Déjenme bajo Déjenme bajo ¿Y a quién apunto? Imagínate en mi cuarto Comientándote a besos Como en los viejos tiempos ¿Así va la canción o no? Jesús Rodríguez Jesús Ya te apunté Rodríguez Jesús Ya hago el apoyo Déjenme bajo Ya hago el apoyo Miren Estoy en el cuarto piso Qué padre Se ve cuando tu casa Es de cuatro pisos Barracilla Y que se ve con ganas Padrísimo Cuarto piso Déjenme bajo Chinchero Me voy a bajar El cuarto pisito A ver si no me la parto Chinchero Ay 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 me van a ir cayendo Ay 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 Cuéntese huele Venga chupumapa Venga chupumapa Ya me bajé A ver si te los voy a apuntar otra vez A todo lo que estén compartiendo Chequen aquí ando construyendo Voy a echar la placa Mañana voy a tutorial Tutorial como echar tu Como ahorrarte la mano de obra Como simbrar aquí tu casa Como ahorrarte aquí Aquí voy a simbrar Con la madera Después que simbre con la madera Lo que va a pasar aquí Es de que voy a dar Un tutorial de como amarrar varillas Y después posteriormente Como poner la frontera Aquí tengo toda la madera Madera impactante que manejo Tengo madera propia No ando batallando Rentando madera Yo me tomo mi tiempo Y ni quien me diga nada Madera propia Con ganas Ni quien te diga nada Ya dame la madera que te renté ¿Cuál? Si es mi madera wey Vamos a ir para la parte de abajo Ahí te lo fijan El pollito de cheminada Ay 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 Vamos a ir a cheminada aquí Mira la chimenea se ve con ganas Ya chula de chimenea Chula de chimenea Ahora vamos para el segundo piso El segundo piso Etiquete una primera ama Que quiera comer conmigo Pollo La estoy invitando a comer pollo Y si Le invito a ella Tú me la presentas Yo te invito también a ti Si no te voy a invitar a mi madre Que fregados Vamos para la parte de abajo Si no me la parto Si me la parto Me la parto para la paz Ya estamos aquí Vamos a checar el pollo ahorita Y te lo voy a pintar A la raza que compartió La raza obrera La raza que le gusta jalar Así como el Jacob Chape Bien calado Ahí está Saludos a Jorjito Llévale un platillo Asado No Hasta que ella venga para acá Necesito que ella venga Que esté en el primero Que venga para acá Ella me debe una grande disculpa Por ofender y me dijo Que no le iba a comer Cómo le voy a llevar A una persona que me ofendió Y me dijo que no le iba a comer Si esa persona Ramírez Cristi me dice Diego discúlpame Porque yo te inventé Que no me iba a comer Yo le llevo un platillo Con gusto Pues si la persona no Se disculpa conmigo Lógicamente Porque me escribió en fronteras Noticias que no le iba a comer Yo le llevaría un platillo Pero que se disculpe en público Diego discúlpame por favor Porque te inventé Que no me iba a comer Por eso te digo Cómo le voy a dar un platillo A una persona que me dijo Que no le iba a comer Está muy mal eso Vamos a chicar el pollo aquí ¿Cómo está quedando? Ahí está Ahí está Está quedando con el pollo ¿Ya está la fechicha? Cállate hueque Ay si me gusta Ay 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 Fíjame No ya la quiero Sí ya la quiero yo A ver Aires lifestyle minimum cros Mi 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 Ya la слушai Mi 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 y me ah a a a y tienes en a a a a a a a a ¿Está buena la salchicha? Me gustó bastante la salchicha Le quito lo que me ha dicho Dice, hay un día que estuviera comiendo Pero para qué anda ofendiéndome Que no haya de tragarse y siempre haya de comer Nunca le faltó de comida Nunca le faltó nada Y ahora hay de pensar Y que está cocinando, que rico pollo Y viene Comiendo como rey Y ella vendiendo a Benita Y yo sin trabajar, comprando Sácanos Deli y otro Tiene el punto a la que ella compartió Y si se va a ganar un platillo Un platillo para que pagues por él ¿Quién compartió? Easy Easy Danay Vallejo Vallejo Salinas Salinas Son los que van a ganar un platillo ahorita de pollo Pollo, pollo Totalmente gratis El pollo tarramaje y las chichas barra Si Mira, ayayay A ver Y el chile ya se ha hecho el tutorial Ahí está, me voy No, ya, ya, ya chile No, lo que me voy a comer, chequen Una mordida de este Déjale quito aquí lo comadito No, no, agregame así para comerme chile No, no, agregame así para comerme chile Me voy a hacer más, chequenme Oh, ya sé cómo la voy a hacer Para que tú se dediques Me la voy a poner aquí Para que la raza me mire Cómo me la voy a comer Yany, ya vente para acá, Yany Aquí, aquí estoy Ya se conectó la Yany Ya se conectó la mujer albañila La mujer albañila está encarrando un cuarto La mujer albañila la voy a hacer viral La voy a hacer una mujer albañila Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, la mujer albañila Le muerdo, chinchero Mira la mujer albañila Le muerdo aquí Chile Una tortilla Ah, ay, 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 ay Ay, ay, ay Entonces la arriba el platillo. Acá le ponemos más leña. Vamos con eso. Con eso. A la máquina. Ya vienes para el calle. Ya que te vienes para el calle. Ya vienes rápido. Me enchilé. Te espero. Deja a punto a la gente. Y ahorita hago el arriba. En la otra. A la máquina. Está bueno, está rico. Si vas a venir. Para ir por la coca ahorita. Bueno, me despido. De ratito sigo transmitiendo. Porque me enchilé. Voy a dejar el celular cargando. Yanilea González es la mujer albañil. Que voy a viralizar en este año. Empezando enero la voy a viralizar. Ella es una mujer albañila. Así como la ves. Toda flaca. Tiliquiñangara. Es una mujer albañila. Ella hizo un cuarto como el mío. Sola. Pegando bloques. Sola. La mujer albañila la voy a servir aquí en Matamoros, Tamaulipas. Tenemos una mujer albañila aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y esa se merece el viral. Ella no se la pasa tragando. Como alguien que no quiero mencionar. Lucrando de la fama de Jacob H.P. Y después dando la apuñalada. Esta morra Yanilea González. Lleva tres años siguiéndome. Y jamás salió de pleito conmigo. A contrario. Ella me apoya en las buenas y en las malas. Y la voy a hacer viral. Le escala quien escala. Ok. Yanilea la mujer albañila. La voy a hacer viral. Y punto. Y soporte la queso. Mujer albañila. Te voy a hacer viral. Empezando enero. Te voy a abrir una página. A quien le voy a poner. Mujer albañila y Jacob H.P. Que no. Para que la gente. A una mujer. Te voy a enseñar a hacer una chimenea. Sabes que chimeneas. Te voy a enseñar a hacer una chimenea como esta. Te voy a enseñar a hacer una barra. Te voy a enseñar a echar moldura. Te voy a enseñar a poner pilares como estos. Pero no te pareces como otros. Ok. A mi no me gusta que la mujer sea fresca. Ay no que naco. Me voy a romper la uña. A mi dame de comer. Dame de tragar mejor. Yo solamente se comer. Solamente se tragar. Yo quiero que una mujer. Realmente valga la pena. Y diga todo eso. A la máquina. Que pollo crees que ella hace. Ya hace. Ay ay ay. Vamos a comer ese pollo. A ver la tortillita. Ya fue. Ay ay ay. Yo ya quiero comer. A ver. Ay 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 miren. Una mordida mordida mordida. Dejen como pollo. Dejen como pollo eh. Yo como pollo. Y que aquella de atragona soporte. Miren. Un pollo que voy a rifar es como este. Quedó rico. Quedó delicioso. Chequen el pollo. Chequen el pollo. Lo voy a morrer. Lo voy a hacer. Ah. Oh. 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 ¿Ya están listos para hacer el sorteo del pollo Que se van a ganar o no están listos? ¿Se quedó bueno? ¿Está bueno? Con hambre todo queda bueno, chinchero Yo tengo mucha hambre De lo que se perdió saben quién No sé por qué hoy en día La gente ya me está respetando Jacob Chapé no trabaja, trabaja gratis El dinero trabaja para él y se la paga chido Yo te invito a que te ahorres la mano de obra Como en el video anterior Me ahorro la mano de obra, genero mucho, mucho dinero Genero más dinero que un ingeniero Genero más dinero que un enfermero Genero más dinero que un profesionista Un profesionista tiene que trabajar todos los días Todo el día trabajar y trabajar Trabajas en Estados Unidos Tienes que trabajar, ¿cierto? Yo trabajo en Gingolán Y estoy trabajando ¿Y tú no? Yo me te voy comiendo ¿Cómo viene rico? Entonces voy a reforzar el partido No se desesperen Dejen comer No he comido Está rico, está delicioso todo esto A mí me encanta A ti te encanta Bueno, ya voy a finalizar Más de ratito Hago la rifa del pollo Déjenme lo que hago mejor No se desesperen Sí, sí. Vamos a abrirme el pollo, ya me voy a esperar. Juntos, unidos por mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Les enseñé cómo se hace un tutorial de comida. Un tutorial de cómo prender el pollo carbón. De ratito voy a enseñarles cómo se prendió ese carbón. No fue fácil. Saludos y bendiciones. Y ya ni les déjate venir. Te estoy esperando el pollo. Adiós. ¡Ah, wey, 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 bejito!